¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Sí, los tres estuvieron trabajando, están trabajando normal, inclusive Milton desde hace varios días ya. Creemos mañana van a hacer fútbol los tres y vamos a tomar la decisión mañana probablemente. Somos optimistas tanto con Nacho como con Víctor López. Víctor López tiene algunas molestias lógicas todavía. Seguramente va a jugar con una protección. Hoy entrenó con una protección. Y Milton también va a hacer fútbol mañana. La diferencia es que Milton hace prácticamente 40 días que no hace fútbol. Hizo un rato de fútbol la semana pasada. Pero todavía probablemente esté sin ritmo futbolístico. Entonces se va a definir entre mañana y el jueves a ver qué pasa con él. Juan, ¿cómo es el caso de Maxi? Que bueno, sabemos que viajó y demás. Bueno, Maxi tiene, por suerte, no hay una lesión muscular evidenciable, ni por ecografía ni por resonancia magnética. Tuvo alguna molestia. Salió por precaución fundamentalmente. Y te insisto, no hubo lesión constatada. Está evolucionando bien clínicamente. Y la evolución clínica va a ser lo que va a definir cuándo puede volver. Ya está hablado con el cuerpo técnico de la selección y con el cuerpo médico para hacer trabajos de fisioterapia. Él estaría volviendo el jueves. Lo que habíamos arreglado, lo que habíamos acordado, es que volviera, inclusive antes del partido, de la selección, para empezar a tratarse acá. Igual vamos a estar bastante justos con los plazos para aprobarlo para el partido con Vélez. No está definido que no esté, pero yo lo veo difícil. Bueno, hoy, además de Corbarán y Tevez, que ya nos habían informado del último partido con estudiantes, no salieron al campo Ortiz y Figueroa y Lucas se entrenó diferenciado, según pudimos ver. Sí, Lucas entrena diferenciado. Suele ser normal que Lucas entrene diferenciado en la semana. Víctor Figueroa tiene una carga en el gemelo interno izquierdo. Y me preguntaste por Guillermo Ortiz, por una molestia muscular también en la región glútea. Ambos mañana van a ser, y Corbarán inclusive, van a ser probados para ver si pueden hacer algunos minutos de fútbol. Si no hacen fútbol es por precaución. También somos optimistas con los tres. Mauricio seguro no va a hacer fútbol. Eso sí, eso ya está hablado. Bueno, después acordaremos con el cuerpo técnico si va y lo esperamos, si concentra o no. Pero sí, Mauricio es duda para el partido con Vélez. En las imágenes de ayer encontramos un importante tema en la región del cuádricep. No constatamos ninguna lesión muscular franca. Tal vez algo en el recto anterior del muslo no parece grave, pero por eso no lo descartamos para el partido con Vélez. Pero sí, está en duda para el sábado. Juan, esto que pasó con Mauricio salió en el segundo tiempo ya en un momento porque se notaba además que había recibido algunos traumatismos, golpes. Pero en el primer tiempo ya se había vencido una molestia. ¿Esto tiene que ver con su diferente preparación porque es un chico joven o las circunstancias normales de cualquier partido? Sí, por lo menos a nosotros no nos refirió nada en el entretiempo. De cualquier manera la realidad es que es un jugador que nosotros no conocemos todavía en el alto rendimiento. Y tal vez haya alguna dificultad en la comunicación. Y suele pasar con los chicos que debutan y que están en un momento como el que está Mauricio. Que tal vez no está la confianza establecida. Pero bueno, es una situación que con el devenir, con el transcurso de su carrera seguramente lo va a solucionar. Inclusive tampoco sabíamos cómo evolucionar luego del traumatismo que tuvo frente a Belgrano. En un principio creímos que no iba a llegar, pero evolucionó muy bien en 72 horas. Eso es un poco por el desconocimiento que tenemos de él. Es lógico, ¿no? Por eso esto también. Lo que ha pasado, digamos, siempre intentamos prevenirlo. Pero bueno, en circunstancias del partido, cosas que suceden. ¿Cuántas dudas hoy lo consideras que es muy difícil que llegue? Sí, sí, sí. Vamos a intentar que esté. Pero sí, la realidad es que es duda para el partido. Juan, ¿cómo se encuentra Villalba? Lo hemos visto que ha podido hacer fútbol. ¿Se está recurriendo a la infiltración para que pueda hacer o ya no necesita? No, ya por suerte no es necesario. Sí fue infiltrado para ir al banco con Rafaela. Porque todavía por la evolución sentía algunas molestias. Pero ya hizo un par de entrenamientos de fútbol sin problemas. Y de hecho no fue infiltrado y no tuvo problemas en los minutos que entró. Así que no creo que sea necesario. Juan, ¿cómo continúa la recuperación? Vieira, Cáceres y Ponce. Y si nos podés informar, Escobar, en el partido de reserva creo que se informó que estaba lesionado. ¿Y cuál es la situación física de Fertol y otro de los jugadores que a veces entrenó con Primera y demás? Bueno, empiezo por... Bueno, Marcos, estamos manejando los plazos. Lo que nosotros apuntamos es que esté con el plantel a disposición, digamos, a partir de la semana entrante. Está trabajando con Vieira en la parte aeróbica. Se los ha podido aparear, digamos, en ese tipo de trabajos. Y está trabajando en doble turno en la parte de la movilidad de su codo. Me preguntaste, bueno, por Vieira que está haciendo trabajos, probablemente Vieira ya en el transcurso del próximo día empiece con trabajos con pelota, con oposición. De cualquier manera le falta bastante. Y Ezequiel está con trabajos de gimnasio. Ya se le retiró el yeso. Está con una inmovilización, una ortesis, una bota walker. Pero, bueno, viene también con los plazos que hemos planteado. Me preguntaste por Escobar. Tiene un traumatismo en el empeine derecho. Está con fisioterapia. Probablemente en los próximos 3 o 4 días esté haciendo fisioterapia solamente. El empeine es un sitio bastante sensible que, para hacer fútbol o, de hecho, para jugar, probablemente tenga que infiltrarse. Entonces, bueno, no lo vamos a infiltrar para entrenar, por supuesto. Y veremos si puede estar a disposición para... No sé si Gustavo lo convocará o no, pero hasta ahora está trabajando con los kinesiólogos. Y Fertoli me preguntaba, Fertoli hizo una lesión bastante infrecuente, una aluxación tibio-peronea superior. Es una lesión muy infrecuente, te diría. Y, bueno, fue intervenido quirúrgicamente, pero hace ya unos 15 días, 15 a 20 días. Y está evolucionando bien también. También tiene para 2 a 3 meses de recuperación. Joaquín Torres, no sé si lo tenés vos, pero jugó, creo que en reserva, el partido con Boca. Y después, no sé si tuvo alguna situación muscular o qué. ¿En qué situación también está? Sí, Joaquín Torres nunca ha entrenado, nunca ha formado parte del plantel superior. Pero sabemos, por lo que hablamos con el resto del cuerpo médico, que está con una lesión en el isquiotibial. No te puedo decir en este momento si hay izquierdo o derecho, pero es una lesión muscular. Y, por lo que tengo entendido, lo iban a aprobar para el fin de semana, porque creo que el fin de semana son los clásicos. Porque apuntaban a que estuviera. Juan, con respecto a lo de Víctor López, ¿la máscara sería la única solución? Si él tiene que jugar, ¿lo haría con la máscara? ¿Sin ella no lo podría hacer? No, no es que no lo pueda hacer. Es precautorio la medida que se toma. De hecho, muchas veces las máscaras, los jugadores las consideran incómodas y resulta que a los 20 minutos o a los 40 o a los 45 se sacan la máscara y continúan jugando. Sí, por supuesto que se corre algún riesgo de que se traumatice la zona. Así que, bueno, vamos a intentar que juegue y que juegue con la protección. Muchas gracias Juan. Bueno.